¡Toda una fuerza de lúdica! ¡Toda una sensación total! ¡Presentamos al Juan Irchini Sanzalinas! ¡Con su saxo y malabrico! ¡Presentamos al Juan Irchini Sanzalinas! ¡En la primera guitarra y guitarra! ¡La incomparable Luz Alidas! ¡Todos somos una fuerza, una unión, una potencia musical! ¡Internacional, abrazón juvenil! ¡Y ahora! ¡Marchi Sanzalinas en ese teclado! ¡Y grabando para producir el amor de los Andes! ¡Autoridad de folclor! ¡Ahora suena! ¡Ahora suena! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ahora suena! ¡Ahora suena! ¡Ahora suena! ¡Ahora suena! Los edades que cometiste Han destruido mi vida Han destrozado mi alma Han lastimado mi corazón ¡Mala mujer! Han destruido mi vida Han destrozado mi alma Han lastimado Han lastimado mi corazón Han destruido mi vida Han destrozado mi alma Han lastimado Mi corazón ¿Qué hice yo? ¿Para qué me trate con que engaño? ¡Ven a la arranca para todo el Perú, Amén y el mundo! ¡La orquesta del pueblo! ¡La orquesta de las mujeres! ¡La orquesta de los cerveceros! ¡Eplosión juvenil! Los engaños y traiciones que me has hecho ¡Algo de ti ya lo vas a pagar! Y las poseedales que cometiste ¡No lloras, no lloras mía! Han destruido mi vida Han destrozado mi alma Han lastimado Han lastimado mi corazón ¡Ya no lloras, hermano! ¡Es la vida! Han destruido mi vida Han destrozado mi alma Han lastimado Han lastimado mi corazón Han destruido mi corazón Han destrozado mi alma Han lastimado mi corazón La mujer es como el diablo Parientes del alacrán Dejando al hombre girados A las muertes La mujer es como el diablo Parientes del alacrán Dejando al hombre girados Van la policía Un don Jambestad Un don Jambestad Un don Jambestad ¡Y lo vamos a cantar! ¡Jorochirí! Zapatea, 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 zapatea Llegando a lo más recóndito De nuestro querido Perú A Purimac, a Tahuaylas, a Uruguay, a Bantay La mujer es como el diablo, parientes de la lacrán Dejan al hombre tirado, alzan la policía La mujer es como el diablo, parientes de la lacrán Dejan al hombre tirado, alzan la policía Así son ellas, Jimmy Sacks Tanto tienes, tanto vales No tienes nada ¡Trabales! ¡Y la mamá se apunta! ¡Judíaca! ¡Desagueros con Lampa! ¡Y vos! ¡Hazte el hermano país de Chile! ¡Hazte el hermano país de Chile! ¡Hazte el hermano país de Chile! ¡Hazte el hermano país de Chile!